Bueno, los cambios son parte de este deporte El sábado fue un gran día para todos, creo que hicimos un gran partido Pudimos desarrollar por muchos momentos del partido buen fútbol Y creo que esa es la línea que tenemos que seguir llevando Poco a poco, con más entrenamientos con el profesor Pues el equipo se va a ir acomodando más y esperamos llegar a un buen nivel Y la segunda pregunta, pues tanto los jugadores como el club Pienso que la afición también está triste por lo que se vivió en Querétaro Es algo que reprochamos como amantes al fútbol Creo que es un deporte de familia, un deporte lindo Que muchos niños tienen muchísimos sueños que quieren cumplir Que ven los partidos en la tele Y creo que las imágenes y lo que se vivió ese día en Querétaro Es inadmisible para el mundo del fútbol Bueno, la verdad que es una posición en la cual creo que me viene bien Independientemente, pues trato de hacer las cosas de la mejor manera En la posición que el profesor crea que sea lo conveniente Y lo mejor para el equipo Pero bueno, el día del sábado pasado pude volver a disfrutar del fútbol De tener minutos De jugar en una posición que creo que me viene bien Y espero seguir por ese camino Dando lo mejor siempre Y que las cosas me puedan salir bien Para beneficio siempre de la institución Bueno, yo creo que como jugador siempre he tratado de exigirme al máximo Y espero seguir mejorando Creo que uno no se puede poner un techo Y no sé si será el mejor Joel o no Pero intentaré siempre dar lo mejor de mí De mejorar día con día Que el partido del sábado sea algo normal y recurrente Y poderlo llevar a lo mejor Porque eso beneficia no solo a mi persona Sino también al grupo Que es lo importante Creo que el semestre pasado tuve una lesión Que realmente me cortó mucho De lo que traía Fueron varios meses de que No pude estar al 100% Pero bueno, ya después de la pretemporada Creo que he podido sentirme súper bien En la selección pude hacerlo también bien Y ahora creo que aquí en el equipo me siento bastante cómodo Espero en Dios poder Seguir mejorando mis actuaciones Como lo dije antes Para beneficio del equipo Porque bueno, aquí en la institución Han puesto muchísima confianza sobre mí Y creo que puedo dar muchísimo Sé la calidad de jugador que soy Que puedo dar muchísimas cosas positivas a la institución Y espero poder devolverle la afición Y a la institución la confianza que tuvieron al traerme Y bueno, no es como comparación Porque cada entrenador pues tiene su forma de trabajar Su ideología de juego El profesor ahora, Ucetich, nos pide muchísima movilidad Muchísima libertad a la hora de atacar En cambio de posiciones Cosas que beneficia al equipo Y trata de maximizar las cualidades que tenga cada jugador En la zona ofensiva Entonces creo que en lo personal me siento con muchísima libertad Claramente con mucha responsabilidad Porque mucho del ataque pasa por los cuatro de adelante Y esperamos en Dios que las cosas sigan yendo bien Que podamos seguir mejorando la zona ofensiva Y que podamos ser un Monterrey cada vez más ofensivo Yo creo que uno como equipo nunca se plantea un cambio Porque al final es un profesional que pierde un trabajo Y nosotros también somos profesionales Y a ninguno le gusta perder su parte laboral Creo que como equipo lastimosamente Y nos salieron las cosas en su momento Y el fútbol es así Al final los entrenadores también se basan mucho en los resultados Y lastimosamente para nosotros los resultados no se nos estaba dando Y la directiva tomó la decisión de hacer un cambio Que pensaron que iba a mejorar la institución Y nosotros como profesionales tenemos que aceptarlas Y entregarnos al entrenador nuevo Y creo que tenemos que hacer las cosas bien Para beneficio de nosotros como profesionales Y para beneficio de la institución Que es lo más importante aquí Entonces creo que el cambio vino en un momento justo Porque había mucha fricción entre la afición Que estaba con toda la libertad y con toda la razón Por los resultados que veníamos trayendo Y bueno, se tomó esa decisión Y esperamos que sea para bien Y que de aquí para adelante sea un mejor Monterrey Y podamos estar luchando en la parte de arriba Y por el campeonato que es lo que esa institución se merece Y pienso que si las autoridades correspondientes tomaron esa decisión Creo que es por el bienestar de la liga Y el fútbol mexicano, ¿verdad? Entonces creo que hay que acatar esas normas Y disfrutar del fútbol Creo que el fútbol es un deporte para disfrutar Y no para que pasen ese tipo de cosas Lastimosamente cuando pasa algo A veces justos pagan por pecadores Entonces se tomó la decisión De que las barras visitantes no lleguen al estadio Y bueno, hay que respetarlas Y ojalá que la gente también lo respete Y pueda ir a apoyar al equipo que sea De la manera correcta Nosotros somos Monterrey Y las victorias siempre son importantes para nosotros Porque somos un equipo que tenemos que salir a ganar siempre De visita o de local Y bueno, no estábamos teniendo las victorias Y ya lo necesitábamos Creo que viene una semana, como usted lo dijo Muy importante para nosotros Donde tenemos dos partidos en casa Que tenemos que ganar sí o sí Y luego viene el partido contra Tríguez Que también es muy importante para la afición Para la ciudad y para nosotros Así que bueno, estamos en un buen momento Creo que ya pudimos limpiar un poco la mente Y esperemos que los resultados vengan de manera positiva Y luego lo de las barras Al final las barras son parte del fútbol Digamos Toda la vida han sido gran parte Y más del fútbol latinoamericano Pero cuando suceden estas cosas Pues uno tiene que poner una balanza Que es lo más importante Si el espectáculo, la parte de familia O las barras y yo creo que las familias Los niños y toda esa gente que quiere llegar a ver un partido de fútbol Pues es más importante que el resto Bueno, el equipo está muy concentrado Muy consciente que es un partido muy importante Para seguir escalando posiciones Así que bueno, nosotros tenemos que ganar el viernes Va a ser un partido complicado Pero bueno, somos un gran equipo Estamos en nuestra casa Y si queremos luchar siempre por estar arriba Y lo mejor, pues tenemos que ganar el viernes Y nosotros tenemos que jugar para ser campeón Al final, esa es nuestra ley de institución Siempre luchar por ser campeón Pues lo que hay en los portales Pues son números En el fútbol pueden pasar miles de cosas Miles de situaciones Pero nosotros tenemos que enfocarnos En lo que nosotros podemos hacer Y es intentar ganar Sábado, sábado, viernes a viernes O domingo a domingo Para intentar llegar lo más arriba posible Intentar también luchar por el campeonato Que es lo que nos exige esta institución Que es quedar campeón Entonces tenemos que luchar sí o sí Por lograrlo